14 y 24 minutos, momento de adentrarnos en el segmento donde te mostramos cómo continúa muy de cerca el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Te pido preste suma atención y empezamos entonces con el primer video. Son fragmentos de segundos donde nos muestra la situación. Por ejemplo, este caso nos va a llevar a empezar por Ucrania y tiene que ver con un ataque en un depósito ruso. Un ataque al depósito donde se encontraban allí municiones. Quiero que preste suma atención como el destello de impactantes luces en cuestiones de segundos se hace presente. El ejército de Ucrania afirmó que destruyó una formación rusa, esto en Makivka, para que usted se ubique más en el mapa y de manera rápida. Es una localidad en la región de Donetsk bajo control ruso donde las autoridades instaladas por Moscú dijeron este miércoles que un civil murió, perdió la vida y decenas resultaron heridos. Este video también acompaña un mensaje que mostró la enorme explosión que iluminó, lamentablemente, porque no es una celebración en este caso, al cielo nocturno y la silueta de al menos un edificio. Las fuerzas ucranianas lanzaron feroces ataques contra zonas residenciales y un complejo hospitalario en Makivka. Así lo indicó Denis Pushilin, quien es el jefe de la región oriental de Donetsk, instalado por Rusia en el territorio ocupado. Le muestro una vez más cómo entonces la enorme columna de humo aún en medio de la noche se puede percibir. Y por supuesto el video nos relata la explosión, cómo iluminó entonces el cielo esta explosión allí en el depósito de municiones ruso. Y ahora seguimos desde el lado de Ucrania mostrando este material audiovisual. Observe con suma atención cómo las fuerzas ucranianas destruyen un sistema de lanzamiento de misiles. Este es el instante en el que las fuerzas ucranianas hacen estallar múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes en Bakhmut, mientras continúan los feroces combates. Este video fue compartido por el comando de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y parece mostrar, por lo que vemos, una serie de vehículos de lanzamiento de misiles siendo totalmente destruidos. Fíjese por supuesto lo impactante de la explosión, cómo genera no solamente el humo, sino una especie de halo alrededor. Y cómo inclusive los árboles, la zona verde, pues se mueve. Allí está, una especie de cámara lenta. Más imágenes de la guerra. Esto nos permite no ser protagonistas, por suerte, sino vivir de cerca lo que ellos sí están viviendo, padeciendo. Soldados ucranianos disparan contra las fuerzas rusas. Momento tenso, donde estos soldados ucranianos disparan ametralladoras, mientras asaltan el campo de batalla y capturan a las tropas rusas. Este video fue publicado por la Segunda Compañía de Asalto del Segundo Batallón de Asaltos de la Fuerza Armada de Ucrania, y muestra a los soldados cargando valientemente contra el enemigo. Voy a hacer unos breves segundos, para que aunque aún no hablamos el idioma, podemos sentir la tensión, el miedo, el respiro, la valentía y por supuesto la estrategia. Permítame y le cuento lo que ahora estamos, de lo que estamos siendo testigos oculares. El K-52 destruyó el sistema de misiles antiaéreo Koljatsky, Estrela 10, esto en la cornisa de Bremevsky. Imágenes de la guerra que nos permiten entender cómo sigue la situación en Ucrania. Imágenes que no sé si usted está de acuerdo conmigo, parecían sacadas de un videojuego y hoy lamentablemente representan la realidad de dos naciones que no logran encontrar un punto medio, donde el hambre de poder y ganas de territorio ha llevado a la muerte de innumerables civiles, bajas de soldados y destrucción total en ambas naciones. Desde Canal 26 mostramos cómo entonces esto ocurre. Los combates en Donetsk. El cálculo de la ametralladora rusa recibe un premio de los operadores SSO ucranianos, un misil Fagot ATGM. Son fragmentos, son segundos los que nos permite vivir de cerca por cámaras corporales, otras también tomadas por los mismos soldados compañeros. En cómo están sobrellevando esta situación en aras por supuesto de ganar más territorio, utilizando todo equipamiento allí tecnológico para poder avanzar. Las naves no tripuladas por supuesto forman parte de esta guerra y el equipo pesado como el que estamos observando ahora. Reitero entonces, un misil Fagot ATGM. Y aunque son muchos en el mundo quienes tal vez esperan ya que llegue el final de este conflicto bélico, parece no ser así. Te muestro la acería de Azovstal en Mariupol, que protagonizó un fortísimo asedio ruso hace más de un año en el marco de las primeras ofensivas rusas. Dentro permanecía el regimiento Azov. Para que usted lo tenga como dato importante, Azov, el regimiento de Azov, es un símbolo de la resistencia ucraniana. Entre abril y mayo tenemos que echar el reloj hacia atrás. Rusia intensificó los bombardeos y finalmente terminó por desalojar a los soldados que permanecían en el interior, ya allí agotados, sin comida y sin esperanza.